Estas son algunas recomendaciones para elaborar el contenido de tu discurso rumbo al Concurso Nacional de Oratoria 2014. Hola, soy Abdiel Antonio Gutiérrez de la Organización del Concurso Nacional de Oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2014. Con el tema, Panamá, el país que yo quiero construir celebrando los 100 años del Canal de Todos. ¿Estás preparando ya tu pieza de oratoria? Pues es necesario que distingas sobre el tema claramente sus dos ejes y su interrelación. El primer eje, Panamá, el país que yo quiero construir. Y el segundo eje, celebrando 100 años del Canal de Todos. Como joven, tienes la oportunidad de esbozar el país que quieres construir y que te permita a ti y a las futuras generaciones la consecución de sus metas. Un país que crece, se desarrolla, es más humano y cuida su entorno, entre otras particularidades que desde tu perspectiva y originalidad puedes considerar. El punto de partida para esta reflexión personal, pero de impacto nacional, es la celebración de los 100 años del Canal de Panamá. ¿Qué impacto tiene el Canal de Panamá en el desarrollo de la identidad de los panameños? ¿Hasta dónde marca la vida del país la existencia del canal? En torno a la construcción y operación del Canal de Panamá nació el país y se creó una identidad variopinta única, que es el resultado de la fusión de culturas, una identidad cultivada en una posición geográfica singular. Sin embargo, al desarrollar tu discurso, debes mantener un adecuado balance para no perderte en el relato histórico, sino en marcar la celebración de los 100 años en una proyección o visión personal de cómo serán los próximos 100 años, por ejemplo. ¿Qué elementos han sido claves para que el Canal de Panamá haya mantenido una administración profesional independiente como un símbolo de unidad nacional? Pregúntate, ¿seguirá el futuro de los panameños inexorablemente atado al futuro del Canal? ¿O encontraremos y desarrollaremos otros polos de crecimiento y desarrollo económico, social y cultural? Como una referencia para iniciar tu reflexión sobre el tema, te recomendamos la lectura y análisis del ensayo que nos regaló el Dr. Adolfo Ahumada y que están contenidos en las bases en Internet y en la base impresa. La vida de Adolfo Ahumada es un testimonio íntimamente ligado al Canal de Panamá. Él nos presenta una síntesis y una guía en ese recorrido histórico que todos los panameños debemos conocer para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Panamá, el país que yo quiero construir. En este eje se debe concentrar lo medular de tu discurso, partiendo de un análisis y reflexión sobre la actualidad panameña y las oportunidades de crecimiento económico y desarrollo social. Siendo Panamá un país muy joven, con una vocación de servicio al comercio mundial, puedes explorar los valores, las costumbres, las tradiciones, los hábitos que favorecen o que desfavorecen el desarrollo de una sociedad moderna, tecnificada y económicamente sólida. En resumen, ¿qué se espera del discurso? El ejercicio reflexivo debe llevar a una respuesta diáfana y clara de una pregunta básica. ¿Cómo es el país en el que quieres vivir? Podrás considerar elementos del ámbito económico como el crecimiento sostenido, el pleno empleo, el costo de vida bajo y la dinámica de las principales actividades productivas del país. Lo anterior complementando con aspectos del plano social, como la reducción de la pobreza, la distribución equitativa de los ingresos, educación de calidad, salud íntegra, vivienda digna, entre otros indicadores de desarrollo humano. Todo esto en una sociedad con paz social, con un ambiente saludable, con apego a la justicia, en donde el respeto a los derechos humanos es complemento indispensable de todos los ámbitos, en donde la cultura se ha enriquecido en función del arte y del conocimiento, en donde se valoran todas las creencias y estilos de vida sin discriminar condición social y de género. Preguntarás, ¿puedo hablar de mi realidad? ¿De la realidad de mi comunidad y de mis sueños? Por supuesto, estás viviendo una etapa fascinante en tu vida. Visualiza el arte, las calles, las plazas, la seguridad ciudadana, las formas de ganarse la vida, el deporte, ¿qué características debe tener el modelo económico? ¿Cómo serán los ríos, los bosques, el aire que respiras? ¿Cómo se vivirá en democracia? Por ello, estratégicamente, elige un enfoque que consideres el más importante, que te permita hacer uso de tus datos más contundentes, los más convincentes, que mejor refleje tu forma de pensar y el resultado de tus investigaciones. No hables de todo. Al finalizar tu discurso, plantea una propuesta que ayuda a visualizar de manera clara cómo se puede lograr el país que deseas construir para darle efectividad a tu enfoque. Por eso, es muy importante que sigas una línea de pensamiento desde el inicio hasta el cierre de tu discurso con ideas realizables y que queden en el recuerdo de tu audiencia. Preguntarás también ¿Cómo debo administrar información estadística o histórica? Pues, es muy importante que en la elaboración del discurso consultes fuentes fidedignas para obtener información estadística que utilizarás para reforzar tus ideas. citando siempre la fuente, citando siempre la fuente. Recuerda, cita siempre la fuente. Debes tener cuidado en no elaborar un recuento histórico como un discurso. Un discurso balanceado en cuanto a los dos ejes descritos te permitirá abordar todas las aristas del tema principal. Estas son mis recomendaciones. Te deseo mucha suerte elaborando tu discurso.